Bueno, y vamos a seguir hablando de este mismo tema y otros, por cierto, del ámbito de la política. Estamos con el senador de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión, Francisco Huanchumilla, que está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Bienvenido, senador. Buenos días, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Igualmente, bueno, se esperaba premura en algunos sectores para la conversación del cuarto retiro de la Comisión Mixta, pero finalmente se posterga. ¿Qué fue lo que pasó ayer, senador? Mira, hay varias cosas. Una es que estamos en un escenario global, como todos sabemos, de elecciones. Por lo tanto, hay semana distrital o regional. Todos los senadores y diputados están en sus regiones. Entonces, era muy difícil pensar que apurando el tranco en la Comisión Mixta, pudiéramos después citar al pleno de ambas cámaras para ratificar o aprobar o denegar el acuerdo de la Comisión Mixta. Entonces, se pensó mejor hacerlo con cierta tranquilidad. Y por qué, por lo demás, no sacamos nada con apurar esto, si no van a estar los votos en el Senado para poder aprobar el cuarto retiro, porque hay muchas senadoras y senadores que condicionaron el apoyo en particular a que se hagan cambios al proyecto. ¿Y qué tan profundos serán esos cambios, senador? Porque ayer se advertía eso también, que había una necesidad de repensar este proyecto de manera bien profunda. Mira, hay como unos ocho, nueve, diez puntos controvertidos, pero unos son más cruciales que otros. Por ejemplo, el tema de las rentas vitalicias yo creo que es el tema más crucial. Cierto. El tema de los impuestos es otro tema controvertido. El tema de dar un cerrojo mediante elevar los quórums. Bueno, ahí tienes tú tres puntos bastante importantes, difíciles de resolver. ¿Y usted cree que sería necesario, por ejemplo, separar alguna parte de este proyecto? Por ejemplo, lo de las rentas vitalicias. ¿Usted cree que podría separarse de esta iniciativa para acelerar el tranco con el cuarto retiro y analizarlo con más calma al otro? Mira, la ventaja que tiene una comisión mixta es que tiene mucha flexibilidad para lograr acuerdos. Uno puede rehacer completamente el proyecto. La única limitación que tiene es que no puede apartarse de las ideas matrices del proyecto. De tal manera que lo que está ahí, sobre esa base nosotros podemos cambiar todo. Incluso podemos hacer un solo paquete para votarlo. Podemos hacer dos o tres paquetes para votarlo separadamente por cada una de las ramas. Entonces tenemos mucha flexibilidad para poder presentar a la sala, primero de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y después la Cámara Revisora, que es el Senado. Así que hay mucha flexibilidad para poder buscar una cosa. Y voluntad, le pregunto porque cuando hablábamos con algunos parlamentarios, diputados incluso, que formaban parte de la Comisión Mixta, estaban por hacer un debate rápido. Ahora, tampoco había estos temas, pero no había como temas definidos para ponerlo en la mesa y resolverlo ayer, en general, que era lo que decía, por ejemplo, la diputada Cariola. Claro. Bueno, tuvimos una discusión un poquito áspera a veces. Sí. Y entonces, lo primero que despejamos fue lo siguiente. Decirle, mire, bueno, si ustedes quieren, por lo menos yo, no tengo ningún inconveniente que lo votemos tal como está. Hoy día nos demoramos cinco minutos y se acabó. Pero eso significa que esto no se va a aprobar en el Senado. Para que se apruebe en el Senado, tenemos que resolver las peticiones que tenemos de distintos senadores y senadoras respecto de modificar algunos temas centrales como los que hemos nombrado. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿Cómo se flexibiliza? Entonces, no se puede hacer en un par de horas porque tenemos que trabajar los aspectos económicos, financieros y los aspectos jurídicos para tratar de construir un acuerdo que sea viable. Porque la otra posibilidad es decir, mire, yo no quiero que esto no se apruebe y lo mandamos igual a la sala. Pero eso significaría simplemente que no van a estar los votos. ¿Y usted cree que en la Cámara de Diputados o en los diputados de la Comisión en particular hay voluntad también para ceder en algunos de los puntos importantes? ¿Por qué se necesitan todos en el tango, digamos, senador, aquí? Lo que pasa es que si tú no cedes, entonces no van a estar las mayorías para poder llegar a un acuerdo. Pero algunos diputados como Carlos Cariola, por ejemplo, que conversamos ayer acá, decía que habían asuntos que eran intransables, que desnaturalizaban, si es que se cambiaban, desnaturalizaban el proyecto. Y uno de ellos tenía que ver con lo de la renta vitalicia, por ejemplo. Claro, mira, lo que pasa es que hay una cultura en el sentido de que uno respeta las posturas que tiene cada senador y cada diputado en la Comisión Mixta, en eso no hay problema. Cada cual, digamos, aterriza sus convicciones de la manera que lo estime pertinente. Así que si alguien no quiere votar nada, uno lo respeta, no dice nada, cada cual es responsable de cómo vota y cómo alega sus pretensiones. Pero si tú quieres llegar a un acuerdo para que esto sea viable, naturalmente que tú tienes que ceder en ciertas cosas. Bueno, hay algunos puntos en los cuales todos tenemos cuestiones que no vamos a ceder. Por ejemplo. Por ejemplo, yo no estoy disponible para hacer un cerrojo y subir los cuoros a los dos tercios. No me parece a mí que después que la Constitución del 80 nos persiguió por 30 años con los cuoros, a estas alturas nosotros estemos subiendo, digamos, los cuoros a los dos tercios. Entonces sería una contradicción política vital en torno a cómo vemos, digamos, el cerrojo que tenía la Constitución del 80. El cerrojo se va a hacer si hay voluntad política de legislar o no legislar, pero no mediante el establecimiento de un cerrojo jurídico como sería elevar a los dos tercios. Eso tiene que ver con el mecanismo, pero con el fondo el asunto es cómo detenemos estos reiterados retiros de fondos previsionales que podrían seguir eternamente. Bueno, pero mientras haya una mayoría que esté disponible para votar ese cuoros, esa es una decisión política. Claro, pero eso no puede ir llevando también a otra discusión que tiene que ver con lo que han dicho desde el gobierno de la oposición de estar mejorando, por ejemplo, el sistema de pensiones y gastar esa energía en lugar de estar siempre discutiendo uno y otro retiro. Bueno, pero esta fue una iniciativa de la oposición. Y esto se hizo viable porque hubo sectores del oficialismo que lo apoyaron. Y por lo tanto el gobierno que conduce, la administración del Estado y estos temas, si no es capaz de ordenar a su coalición y son senadores y diputados de la derecha los que están de acuerdo en hacer un proyecto de esta naturaleza, eso va a ser viable. Y por lo tanto no es cuestión de colocar un cuoros, es cuestión de voluntad política de un sector y de otro sector. Así que en esa parte yo, por ejemplo, no estoy disponible. ¿Hay otro punto en el que usted no esté dispuesto a ceder? No, en los otros puntos yo creo que podemos conversar respecto, por ejemplo, si esto tiene impuestos o no tiene impuestos, respecto si esto afecta a alta renta, respecto de los enfermos terminales, por ejemplo, si es mejor lo que dice este proyecto o es mejor la legislación que está actualmente vigente, que es una ley que recién empezó a regir en julio de este año. O sea, se trajo cuatro meses atrás, dictamos una ley. Hay que ver si esa ley es mejor que lo que se propone en este proyecto. De tal manera que eso no hay problema, digamos, en discutirlo. ¿Y usted siente que el hecho de que se vote después de las elecciones este proyecto y se tramite y se resuelvan esos aspectos después de las elecciones, ¿descomprime un poco el ambiente? Evidentemente, porque tenemos elecciones presidenciales, por un lado, que van a continuar con las dos primeras mayorías, eventualmente, pero están los senadores y diputados que van a la elección. Y eso, digamos, seríamos ciego negar que eso influye porque la gente presiona y los parlamentarios, por lo tanto, están viendo lo que dice la gente. Después de las elecciones, ese escenario se va a calmar y, por lo tanto, puede haber una mirada distinta. ¿Cómo ven las elecciones el domingo, senador? Las veo inciertas. Yo apuesto por que este país sea sensato y hagamos los cambios que son necesarios hacer, pero que no nos vayamos a los extremos, tengamos tranquilidad, estabilidad. El país lo necesita. Y entonces a mí me gusta más el camino del medio. Y espero que la gente sensatamente escoja ese camino. ¿Y usted cree que en el debate de esta semana, por ejemplo, hubo la oportunidad de plasmar eso para su candidata, para Jasna Probost en particular, para evitar ese escenario de una segunda vuelta, por ejemplo, con los dos extremos? Mire, para ser franco, a mí me sorprendió positivamente cómo el candidato Sichel fue capaz de remontar la baja que había tenido en los otros debates y en el posicionamiento de la opinión pública. Parece que se preparó bien, apuntó exactamente a los temas y el candidato Kass, que estaba bastante bien posicionado, fue lamentable, digamos, la performance que tuvo en el debate. De tal manera que yo creo que a lo mejor eso puede mover la aguja un punto. Y creo que Jasna se mantuvo adecuadamente en los puntos que ya ha hecho como candidata, digamos, representante de los sectores de centro. Cuando habla y defiende en el centro y con su candidata, Jasna Probost, también ha dicho y ha sido bien crítico con la democracia cristiana, senador, de que se quedaron con ideas o sin ideas para el siglo XXI. ¿Cómo se acomoda a la candidata de la ADC, del centro, cuando usted dice que lo que hay que evitar es precisamente los extremos? Lo que pasa es que uno tiene que reconocer cuando uno tiene fallas. Y yo siempre digo que los seres humanos tenemos falibilidad, cometemos errores. Y a mí me parece que el día martes pasado tuvimos un martes negro para nuestra candidata con lo que pasó con nuestra votación respecto del estado de excepción constitucional fundamentalmente para la Araucanía, donde votamos todos divididos. Y por otro lado, yo creo que es necesario ponerse a punto con un partido que tiene muchos años, que ha tenido muchos años de gloria, como fue el gobierno de Frei Montalva, el gobierno de Patricio Elwin, con la recuperación de la democracia. Pero hay muchos ripios, muchas cosas que mejorar. Y por lo tanto, yo tengo la independencia necesaria como para poder decir, mire, tenemos que cambiar esto para mejor, por supuesto. Es decir, una crítica constructiva para poder rebobinar y colocarnos, digamos, con los nuevos tiempos que vienen, que es un mundo que cambió dramáticamente a partir de los años gloriosos de Frei Montalva. Pero este es otro mundo. Y por lo tanto, tenemos que adaptarnos a ese nuevo mundo. Senador, y en ese sentido, pensando en la segunda vuelta, Gabriel Boric planteaba ya la necesidad de ir pensando en la unidad de la centroizquierda y de la izquierda, del bloque progresista, así lo dijo en el mismo debate. Y ha hecho ya algunos llamados en ese sentido. ¿Cuál debería ser, en la eventualidad de que Gabriel Boric pasara la segunda vuelta frente a José Antonio Kast, cuál debería ser la posición de la ADC en ese escenario? Mire, es evidente que el día 21 de la noche, todos los actores políticos vamos a tener que responder una pregunta. ¿Qué le decimos al país frente a ese resultado hipotético que usted señala? Mire, yo siento que la centroizquierda debe descartar absolutamente la posibilidad de apoyar a un candidato de ultraderecha. Eso está plenamente claro. Después, en ese evento, que yo espero que no se dé y que la candidata que llegue a la segunda vuelta sea la IASNA, pero si hubiera ese evento hipotético, a mí me parece que no procede que en esta vuelta, primera, el 21, en la noche, los primeros días, uno empiece a poner condiciones, decir, mire, cámbime el programa, yo quiero estar en la coalición. No, hay que dar una señal más bien ética, decir, mire, yo con la ultraderecha no estoy, vamos a apoyar a este candidato. ¿Y no le quiere generar ruido al Partido Comunista? No, a mí no me genera ruido eso. Nosotros fuimos gobierno con el Partido Comunista durante la nueva mayoría. Sí, lo que pasa es que la candidata Proboste habitualmente también hace mucha alusión al Partido Comunista y diango de no. La extrema izquierda. La extrema izquierda. Mire, eso forma parte del debate de querer, digamos, tener un cierto perfil frente a la opinión pública para marcar ciertas diferencias, pero creo que pasado eso uno vuelve a la normalidad de ver las cosas con mayor tranquilidad y mayor calma, y en consecuencia no procede, a mi juicio, estar colocando condiciones programáticas o estar haciendo peticiones de entrar a la coalición. Cada cosa a su tiempo, cada cosa en su momento. ¿Es posible ese escenario, digamos, de no apoyar explícitamente o no solicitar ingresar formalmente a una coalición, pero sí manifestar el apoyo a determinado candidato? Yo creo que sería un despropósito decir, mire, yo voy a apoyar a este candidato si es que yo entro a la coalición o si me cambian cosas del programa. Esas cosas se podrán conversar, pero a su debido tiempo. Mientras tanto, lo que procedería a mi juicio es simplemente tomar una postura frente a los dos escenarios de los dos candidatos que usted señala y tomar una decisión más bien ética, ¿no? De estar con una persona que está por los cambios, que está en democracia y que no es de extrema izquierda. Ese punto que usted refuerza, que ya lo ha dicho un par de veces, un asunto ético detrás de la decisión de la ADC, ¿por qué lo pone en ese escenario frente a la eventualidad de que José Antonio Cast sea, por ejemplo, uno de los que pasa la segunda vuelta? ¿Cuál es el riesgo en el fondo que está con la candidatura de José Antonio Cast? Porque yo fíjese que entiendo la existencia de partidos de derecha en todas partes del mundo y en Chile también. En Chile la derecha ha tenido toda una participación en la conformación del Estado, de la República, yo no tengo problemas con eso. Pero no me gusta definitivamente la ultraderecha, que valía, digamos, una concepción basada en lo que fue la dictadura de Pinochet, tal como lo dijo Castro. Yo creo que ahí él se cayó profundamente y demostró lo que es. Y entonces eso no entra, porque eso es una cuestión ética. Apoyar una dictadura es una cuestión ética. Y eso, por lo tanto, lo rechazamos tajantemente. ¿Cuál es el rol que tiene el Partido Comunista, hablando del otro lado y a propósito de lo que nos había quedado de la extrema izquierda, en que se destaca, o lo ha destacado mucho la senadora Proboste? Porque no solamente han gobernado, pero dice que tiene un rol distinto ahora. ¿O lo tendría un eventual gobierno de Gabriel Boric? Mire, el Partido Comunista, yo no tengo ninguna afinidad doctrinaria, filosófica, ni ideológica con el Partido Comunista. Tenemos diferencias. Pero la historia del Partido Comunista en Chile, nunca ha participado en gobiernos que se haya dedicado a matar gente, a ser desaparecidos, a torturados. Ellos tienen una postura crítica respecto al sistema capitalista y al sistema liberal. Tienen una concepción de una sociedad distinta. Ellos conciben la sociedad de una manera distinta. Ahora, en el siglo XX, ellos fracasaron en eso con la Unión Soviética y eso se derrumbó. Hoy día existe comunismo con distintas variantes. Está el comunismo chino, ¿no es cierto que la derecha no toca? Porque habiendo intereses y habiendo negocios, entonces la derecha cierra los ojos y no le importa. Entonces, este es el típico juego que hay, que hacen, digamos, determinados sectores, simplemente para tratar de endosarle a un partido un posicionamiento ideológico que es legítimo que tenga, pero que yo no comparto porque ellos tienen una manera distinta de ver cómo se organiza la sociedad. ¿Qué sería más protagónico que como lo fue alguna vez en las administraciones Bachelet? Yo creo que sí, efectivamente, porque dentro de la nueva mayoría era un partido más dentro de un gran conglomerado. Hoy día es un actor importante en la candidatura de Gabriel. Pero ahí está la gestión política, el liderazgo del presidente, de quien conduce, y eso es lo clave. Porque si tú me apuras un poco, el drama y el fracaso, entre otras cosas, del presidente Piñera es la gestión política, como lo fue también el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, muy clave el rol del presidente y el rol de su equipo, que lo acompañen como comité político, para manejar este barco en medio de los mares procelosos que vamos a tener en los próximos meses y sin incluso pensar en lo que va a ser la Convención Constitucional, que también va a estar paralelamente en todo este escenario. El protagonista del primer año del próximo gobierno. Senador Buenchumilla, gracias por conversar con nosotros. Que tengan buen día, senador. Gracias, buenos días. Gracias.